muy buenas y bienvenidos otro día más los rascas hoy tenemos un variadito del sueldo de tu vida del mega millonario el rasca del verano y las siete y media vamos a empezar por el que más me gusta que no es otro que el mega millonario vamos a ver si nos sale algún simbolito especial que hace mucho que nos sale el 20 el 13 2 15 10 y 24 el 3 el 23 el 30 el 6 el 29 onda la llave nos ha salido la llave tenemos asegurados 100 euritos mira 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 qué alegría que alboroto antes lo digo antes sale bueno vamos a seguir rascando por si acaso nos sorprende y nos da otro premio que quien ha dicho que no el 25 está mirando a ver si tenía alguno repetido por el momento no tenemos todos los ceros todos los tres tres y 25 acabados digo el 1 el 8 el 21 el 5 y el 22 bueno aquí ya sabemos que el premio son 100 o sea que le podemos rascar contentos y con alegría esos 100 euritos que ya tenemos para el saco y empezamos con los numeritos el 19 que no está el 11 que tampoco el 27 número 4 18 y el 9 el último bueno pues no nos podemos quejar tenemos ahí la llave que yo no la había visto me había salido la herradura el x2 pero la llave la llave no la habíamos visto hemos empezado bien venga vamos a seguir por el sueldo de tu vida a ver si nos sigue dando sorpresas un 4 un 5 un 8 un 12 el 9 el 15 el 6 y el 14 mira no nos ha dado ni sacos 3 que no le tenemos 13 que tampoco le tenemos y el 11 pues nada este no ha querido vamos a seguir por por las temperaturas hombre 45 de primeras no es mala 25 31 30 42 y 44 pues si si es mala porque tiene 46 la banca entonces nada que hacer y vamos aquí a rascar y ver cuál es la más alta que tenemos que en este caso es el 35 de los 150 mil euros vamos a rezar porque tenga un 34 y un 36 y va a ser mucho ¿no? aquí no tenemos nada con el 46 voy a rascar bien este que parecía un 47 pero no es un 42 ahí vamos al último a las 7 y media uy un 4 nosotros tenemos por lo menos 5 y media por lo menos no 5 y media vamos a ver si la hemos pillado con la guardia baja media y 6 pues oye ni tan mal nos quedamos con esa llavecita esos 100 euros y esperando vuestros like y vuestros me gustas un saludo y nos vemos muy pronto